¿Qué es la sociedad del Estado? El Centro de Tomógrafos, a nivel nacional está la Lotería Nacional, es una especie bastante interesante en lo que respecta a la eficiencia para lo que es la conducción y obviamente desde el Ministerio estaremos trabajando en conjunto para esto que son los congresos y las convenciones, un tipo distinto de turismo que en los últimos años viene creciendo mucho. A nivel provincial hemos crecido mucho, estamos en el ranking ICA, de los destinos que más estábamos posicionados a nivel internacional para ser centro de convenciones, así que estamos muy contentos. Somos uno de los cinco destinos más importantes para el Congreso y Convenciones del país, lo cual también nos enorgullece muchísimo. Y ahora con este asas bajo la manga, con este centro de convenciones a cargo nuestro podemos trabajar y podemos seguir trabajando en esto que es como objetivo final el romper la estacionidad turística. Que no solamente tengamos turismo en Semana Santa, no solamente tengamos turismo en las vacaciones de julio y en los feriados y en las vacaciones de verano, sino que durante todo el año tengamos turismo. Este tipo de turismo es muy interesante porque tiene un alto poder adquisitivo, gasta mucho más, tiene mayor pernocte, así que seguir trabajando para posicionar el turismo de convenciones. ¿Qué ha pasado con la empresa que manejaba anteriormente? ¿Usted ha tomado esa decisión? Con Exposium se armó en común acuerdo, ellos decidieron ceder, decidieron rescindir el contrato por un tema económico de ellos. En principio les conocemos de fondo por qué se estaban yendo, pero estamos trabajando junto con el Ministerio en esa época de Desarrollo Económico, ahora Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable. Y bueno, con ellos se hizo todo el proceso de rescisión, convengamos que no fue ayer solamente, sino que venimos trabajando hace cuatro meses con esto, que fue una rescisión súper transparente, súper ordenada. La verdad que fue muy llana, el personal sigue trabajando, eso también es muy importante, así que en ese sentido vamos a seguir trabajando. Y bueno, respecto a Exposium, seguirá trabajando por otro lado. Bueno, si viene fin de semana largo, ¿cuáles son las expectativas que hay? Efectivamente, bueno, invitar a todos los televidentes a que nos acompañen en lo que es la Gala Patriótica, el día de mañana, entradas libres y gratuitas, Teatro Provincial, va a estar el ballet folclórico de Salta, junto con la Orquesta Sinfónica. Muy lindo, ya es un año más que lo venimos haciendo, así que invitar a todos los participantes, a todos los que quieran participar de eso. Después del día 25 está Jorge Dresler, también es un evento bastante interesante para los que quieran participar. Lamentablemente se suspendió la cultura nativa, pero creemos que va a ser el fin de semana que viene, con motivo de las lluvias, así que también pedir disculpas a aquellos que estaban entusiasmados con ese evento. Y bueno, invitarlos a que seguramente si es el fin de semana que viene puedan acercarse a este festival solidario que ya se ha puesto en el calendario de todos los salteños.